La situación política. La actual situación política en Rusia se caracteriza por el ascenso del movimiento huelguístico en general, así como por un mayor número de huelgas políticas, por ejemplo, las huelgas del primero de mayo, y por el reforzamiento de la tendencia pravdista, entre los obreros, las elecciones para los consejos de seguros en las dos capitales y las elecciones para él. Consejo de seguros de toda Rusia lo han demostrado una vez más. La relación entre el carácter del movimiento obrero y la tendencia que ha reconocido como suya la inmensa mayoría de los obreros conscientes es evidente y no requiere una explicación especial. Otra característica de la actual situación política es el hecho de que adquiere forma excepcionalmente clara y precisa un «bloque de izquierda», es decir, que se concreta la acción conjunta de los demócratas proletarios y burgueses, tanto contra los Puriskevich como contra el traidor liberalismo burgués. La obstrucción organizada por la izquierda en la Duma y la expulsión de los socialdemócratas y trudoviques con los votos de la derecha, los octubristas y un sector de los progresistas. Y con la abstención de los quedets, han demostrado claramente en qué consiste este «bloque de izquierda». La democracia proletaria no ha debilitado ni un ápice su independencia, ni tampoco se ha apartado de su línea proletaria, pravdista. Los únicos que han apoyado esta línea contra los liberales han sido los trudoviques y los liquidadores, aunque a menudo unos y otros vacilan y se inclinan hacia los liberales. Por último, la actual situación política se caracteriza por las vacilaciones y el descontento de las clases burguesas. Esto se puso de manifiesto en los discursos y resoluciones del Congreso del Comercio y la Industria. Revelaron un evidente descontento con el gobierno, un evidente espíritu de oposición. Esto se manifestó también en la moción contra el gabinete aprobada en la Duma por los octubristas, los políticos de los seres duos y los liberales. Cuando se debatió el presupuesto del Ministerio del Interior. Entusiasmados porque los octubristas adoptaron su punto de vista, los quedets olvidan agregar que ellos mismos adoptaron el punto de vista octubrista. La resolución aprobada por la Cuarta Duma expresa un punto de vista contrarrevolucionario e imperialista perfectamente definido. En dicha resolución se condena la política del gobierno porque, el despotismo administrativo en todo el país provoca descontento y una sorda efervescencia en amplios y pacíficos, es decir, reaccionarios burgueses y terratenientes, sectores de la población, con lo que se estimula que surjan y crezcan tendencias antiestatales. Los señores octubristas se refieren a la democracia. Los señores quedets renegaron públicamente repetidas veces de la democracia. Tanto mejor, pues jamás han sido ni pueden ser demócratas, no han hecho más que engañar a la democracia cuando se han erigido en sus representantes. La democracia en Rusia no puede avanzar un solo paso si no comprende los engaños del liberalismo burgués de los quedets. Resumiendo. Persistente intensificación del movimiento obrero. Mayor unidad entre la mayoría de los obreros y el pratismo. Determinado bosquejo de un bloque de izquierda. Que se manifiesta en la acción conjunta de los demócratas proletarios y burgueses contra la derecha y contra los querets. Desintegración, vacilaciones, desconfianza mutua y descontento dentro del sistema del 3 de junio, entre los terratenientes y la burguesía reaccionaria. Ellos se acusan mutuamente, los Buriskevich acusan a los liberales y los liberales a los Buriskevich de fomentar y acelerar la nueva revolución. Tal es la situación. Putt-Prati, número 85, 13 de mayo de 1914.